Los casos y muertes por COVID-19 en el país volvieron a subir para este martes, con 30 muertes confirmadas y 1,178 infectados en 24 horas. Hola oyentes, es martes 4 de agosto y esto es Estado de Emergencia, el podcast. Para este martes, las muertes de coronavirus ascendieron a 1,213 con las últimas 30 defunciones anunciadas en el boletín 138. Este boletín también reportó que en el día de ayer fueron realizadas 5,172 pruebas 295 casos confirmados en el país desde el inicio de la pandemia. De esta última cifra, se han recuperado 39,305 personas, 1,143 se encuentran hospitalizadas y otras 307 en unidades de cuidados intensivos, disminuyendo la ocupación hospitalaria a un 67%. Continuando con las cifras ofrecidas este martes por las autoridades, a 14 días de haber iniciado el nuevo toque de queda, aún no hay personas que no se adhieren a su horario. Solo este lunes, 459 personas fueron detenidas por infringirlo, para completar un total de 9,312 desde que se estableciera esta nueva etapa el pasado 20 de julio y que culmina el próximo domingo, 9 de agosto. Ante el aumento de casos y el ritmo que lleva el coronavirus en el país, la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas advirtió que la docencia no podrá ser presencial e iniciar el 24 de agosto, como lo estableció el Ministerio de Educación en su resolución 3-2020, y esperan que el nuevo Ministro de Educación, designado por Luis Abinader, Roberto Furcal, considere establecer la modalidad de docencia semipresencial o virtual. La preocupación en el sector educación no es solo en nuestro país. La UNESCO informó que 24 millones de alumnos en el mundo podrían abandonar los estudios debido a la crisis sanitaria. Ante esta situación, 10 organizaciones, entre las que está la misma UNESCO, han coordinado una campaña que lleva por nombre Salvar Nuestro Futuro, con el objetivo de sensibilizar acerca de la situación de emergencia que atraviesa la educación en el mundo e instar a que se aumenten las inversiones en el sector. Hasta aquí este capítulo de Estado de Emergencia, el podcast. Para obtener más información, ingresar a listindiario.com y a nuestras redes sociales para mantenerse actualizado. Patriar Báez estuvo con ustedes.